Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les quiero mostrar el capítulo 3 del desafío de la torre y el final en donde derrotamos a Maléfica y esto es lo que pasaba cuando terminaba el capítulo 2, aparece Maléfica y nos dice ¡Imposible! ¿Cómo he podido? No importa, a ver cómo se las apañan contra todos los poderes del inframundo y aparece Merlín y nos dice, pero qué espectáculo más increíble, a este paso nos vamos a librar de la maldición en un santiamén y nos dan estas recompensas por conseguir un montón de puntos y quedar en el puesto 45 de la tabla de clasificación conseguimos mil monedas del evento y dos fichas revitalizantes agarramos la recompensa del calendario y nos dan un banco oruga que es de la historia de Alicia en el país de las maravillas y ahí nos sale enseguida esta imagen que dice, cofres de torres mágicas, ayuda a combatir la maldición y ahora aparecen en los cofres los personajes y atracciones de Alicia en el país de la maravilla por allí arriba está Mickey que aparece como para cumplir una misión y es en realidad la reina de corazones que nos dice, grrr, qué modales, decirme que deje mi juego de cartas de esta manera y ni siquiera se ha dirigido a mí como su majestad la habría decapitado allí mismo si no hubiera mencionado que esa chica maleducada ha pintado mis rosas de rojo no conoce la ley 252, quien pinte mis rosas de rojo perderá la cabeza aunque tampoco podemos olvidar la ley 252A la reina puede participar en un partido de croquet pre-decapitatorio cuando lo desee no es cricket, misión de evento, envía a la reina de corazones a aprobar la ley 252A esta misión nos demora dos horas y allí podemos ver a la reina de corazones tratando de jugar al cricket vuelve a aparecer el anuncio como que hay otra misión más y miren quien aparece junto con Maléfica es Úrsula bueno, ahí está, ahora sí están todas las villanas podríamos decir y dice mmm, has dicho una maldición verás, mi malvado pececillo has venido al lugar indicado firmemos un contrato no es más que un formalismo para tenerlo todo por escrito gracias por tu consideración pero creo que con un acuerdo verbal será suficiente me parece que alguien no es la alegría de la huerta bien, de acuerdo va contra mis principios pero... ¿qué tipo de hechizo tenías en mente? el mayor infortunio misión secundaria envía a Úrsula a ayudar con la maldición esta misión demora 16 horas y allí podemos ver a Úrsula en el agua completamos la misión de la reina de corazones y aparece el sombrerero loco y nos dice cielo santo quiero decir por el mismísimo cielo bueno, ahora no se me ocurre una expresión para algo muy pero muy grosero allí estaba yo tomándome mi septuagésima taza de té cuando... ¿qué cosa crees que se estrelló contra mi sombrero? bueno, no era una cosa en absoluto era... era... ya sabes, ¿no? con las púas y todo eso un lirón no, era un... ja 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 quizás sí que era una cosa es cierto que no es ni mi tercer sombrero favorito pero por algo tiene púas y enseguida aparece una nueva misión que dice esto es muy serio tengo el sombrero lleno de púas y la cabeza llena de pájaros no entiendo cómo alguien razonable puede tomar el té en una situación así es muy sencillo no soy razonable lo has adivinado misión de evento envía al sombrerero loco a tomar el té esta misión demora dos horas y allí está el sombrerero en esta animación sacándose la taza de té y tomando y por acá les muestro en el evento ahora en el desafío teníamos otro conjunto de personajes para enviar a desafiar la torre y los primeros eran los de Toy Story tenemos a Perdigon, Woody, el alienígena de juguete y a Jessie también tenemos a los personajes de Rapunzel podemos enviar a Flynn, Rapunzel y Maximus por otro lado están los personajes de Wally podemos enviar a Eva y a Wally después tenemos la colección destacada que son los personajes de Alicia en el país de las maravillas que se van a desbloquear cuando completemos las misiones de este capítulo y por último está el sombrerero loco como personaje destacado entramos al progreso vamos al capítulo 2 y dice ganado el cristal ha sido derrotado igual que el capítulo 1 el tercer capítulo dice activo y tenemos que juntar 25.000 puntos para completarlo entramos a la tienda del evento y ahora podemos ver desbloqueada la tercer ficha del alcalde es el sombrero de orejas del alcalde y cuesta 600 monedas del evento bueno ahí lo canjeamos, reclamamos y cambiábamos todas las que podíamos con las monedas que hemos juntado durante este tiempo esta es la zona del evento que volvió a cambiar otra vez en este capítulo allí está Maléfica y podemos ver los dos primeros cristales desactivados y el tercero está allí flotando para desactivarlo en este capítulo bueno ahí ven como se transformó el dragón ahora está como flotando están las alas está todo distinto además en este capítulo agregaron unos nuevos cofres que son los cofres de rubí se canjean con 100 gemas y lo que podemos encontrar son los villanos que nos faltan a mí en este caso me muestra síndrome que es el que me falta a mí y después tenemos algunos establecimientos y otras cosas de recompensa que nos dan por abrir estos cofres y mi probabilidad de conseguir a síndrome era 6,25% entonces me decidí y abrí un cofre de estos de rubí seguro que quieres gastar 100 gemas para comprar esto cofre de rubí bueno ahí lo canjeábamos y esto es lo que pasaba cuando abría el cofre bueno me salían un montón de cosas como pueden ver y al tocar el puesto de lados fue lo que conseguí y bueno sigo sin tener a síndrome bueno seguimos completando las nuevas misiones de alicia en el país de las maravillas durante el evento y nos dice el septuagésimo té es siempre el que mejor me sienta hola señor gatete no habrás puesto púas en mi tercer sombrero favorito ¿no? jajaja oh en absoluto sería el erizo ya sabes el que la reina utiliza como pelota de croquet el que la reina utiliza como no sé qué es eso ¿podrías decirle que me deje tranquilo mientras me tomo el té? al fin y al cabo es mi no cumpleaños y una nueva misión nos aparece con el gato de alicia y dice no soy mucho de hacer cosas puesto que ni siquiera estoy ahí para hacerlas pero si quiero impedir que el erizo caiga en el té del sombrerero loco tendría que evitar que la reina lo golpee y eso enfadaría a la reina ah me encanta enfadar a la reina pero prefiero que sea alicia la que enfada a la reina ¿te sorprende el gato? misión de evento envía al gato de cheshire a llamar la atención de alicia esta misión nos demora 60 minutos completamos la misión y aparece alicia y nos dice hola gato de cheshire estás más sonriente de lo normal ah si será porque he tenido una maravillosa idea dime alicia ¿quieres enfadar a la reina? ¿qué? por dios no ¿por qué iba a querer hacer algo así? jaja porque la reina ya está enfadada contigo si alguien ya está enfadado enfadarlo aún más aunque en fin prácticamente ya lo ha hecho y una nueva misión nos dice oh dios la reina cree que he pintado sus rosas de rojo pero no he sido yo no desde aquella vez no puede referirse a aquella vez ¿no? no creo que lo recuerde no me digas quizás si supieras dónde está podrías recordárselo en persona debería decir que no pero hablar con ella parece una gran idea si supiera dónde está ¿por qué no me preguntas? yo siempre sé dónde está la reina ¿necesitas una brújula? misión de evento envía al gato de cheshire y alicia a dar indicaciones esta misión demora sólo 60 minutos y bueno ahí podemos ver al gato esperando a Alicia esta es la animación allí están los dos hablando y completaron la misión y nos dice gato de cheshire confiaría más en lo que dices si no te pasaras el día sobre la rama de un árbol jajaja todos los caminos pueden llevar a la reina pero me resulta más divertido extraviarte pero si yo fuera tú iría a ver las flores las flores supongo que debo estarle agradecida al gato de cheshire y una nueva misión dice aquí está gracias gato de cheshire disculpe su majestad silencio ponte recta haz una reverencia habla de forma cortés y no juguetes con los pulgares hay que cumplir la ley 12 los condenados por pintar las rosas se deben comportar de forma cortés hasta el momento de la decapitación condenada o no su majestad debe de tratarse de un error si hablásemos en un lugar más tranquilo estoy segura de que podríamos aclarar todo este asunto una rosa es una rosa misión de evento envía a Alicia y a la reina a la fiesta del jardín esta misión demora 6 horas y mira lo que nos apareció por acá en esta imagen dice conjunto de Halloween una sorpresa espeluznante para tus visitantes es una promoción es un paquete que dice 40 gemas más el puesto de tazas de calabaza pero si vamos a la tienda ahí también podemos encontrar este puesto se canjeaba con 60 gemas y bueno yo quería tenerlo en nuestro parque porque me encantó esta taza es preciosa me parece una súper buena idea que lo hayan puesto por Halloween y ahí está lo coloqué en mi parque es divina no encontré todavía ningún niño que la esté usando pero bueno completamos la misión de Alicia y nos dice verá jamás he pintado ninguna flor excepto cuando hay vidas en juego lógicamente mmm sí ya veo lo entiende gracias su majestad sabía que entraría en razón veo que ninguna de estas flores eran rosas y mucho menos rojas caso cerrado ah bueno imagino que con eso valdrá y miren quien aparece otra vez es maléfica y nos dice es imposible de todos los incompetentes estúpidos ridículos recuerda mis palabras si nunca vuelvo a unir fuerzas con otro villano será muy pronto solo hay sitio para una dama del mal en este reino y quien me desafíe pagará las consecuencias y así desbloqueamos la colección destacada para poder enviar a desafiar la torre por acá les muestro cuando alcanzábamos uno de los hito una de las recompensas por alcanzar un montón de puntos en este capítulo es la fuente de gárbola acá está en nuestra tienda después la vamos a colocar en nuestra zona media de halloween y por acá les muestro la colección destacada que ya quedó desbloqueada por completar estas misiones del evento con Alicia en el país de las maravillas y ahora los personajes que podemos elegir son Alicia, la oruga el gato de Cheshire la liebre de marzo reina de corazones y el conejo blanco entramos a la tienda del evento y por acá les muestro cuando completamos todas las fichas del alcalde nos pedía 30 sombreros de orejas y allí están todos bueno solamente expresábamos mil monedas del evento para darle la bienvenida al alcalde a nuestro parque por ahí lo tenemos en los personajes ahí están todos los requisitos completos y en 60 minutos ya podíamos darle la bienvenida hubo un día en el calendario que cuando entramos nos daban como recompensa el puesto de mochilas de cobra esa era otra de las novedades de esta actualización que íbamos a poder conseguir en el evento bueno en realidad era en el calendario y allí lo tenemos por acá lo podemos ver ya en nuestra tienda este es el momento en que habíamos completado todos los puntos del capítulo 3 por eso nos daban como recompensa el puesto de gorras de los twiddly recuerdan los dos hermanos igualitos de Alicia en el país la maravilla son ellos y entramos a la parte del evento por acá pueden ver en el progreso todo el capítulo 3 completo llegamos a los 25 mil puntos juntamos todas las recompensas que nos tenían que dar por acá entramos a los edificios y miren nos sale esta imagen los villanos están de vuelta encuéntralos en los cofres de Ruiz que son los que ya abrimos tratando de conseguir a síndrome pero bueno esta vez no tuvimos suerte y acá les quería mostrar el puesto de gorras de twiddly lo tenemos en la tienda y pronto para colocar en nuestro parque ahí están todos los establecimientos que hemos conseguido durante estos capítulos y cuando terminaba el evento nos aparecía Maléfica y nos decía no, no es posible volveré al reino y no pararé hasta destruir los sueños de todos los habitantes de estas tierras el evento ha acabado hemos transformado tus monedas del evento en gemas yo me las había gastado todas con las fichas del alcalde entonces tenía muy pocas monedas del evento y me dieron solamente una gema y después tenemos una recompensa por quedar en el puesto 20 de la clasificación del evento del capítulo 3 por los puntos que habíamos juntado y me dieron 15 gemas y 3000 de magia ahí estamos en el parque y volvíamos al lugar del evento y como ven ya no está Maléfica ni la torre sino que el globo que siempre está por allí de Miquel bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado y que ustedes me dejen en los comentarios como les fue con el desafío de la torre si consiguieron las cosas que le faltaban siempre está bueno cuando hacen este desafío porque podemos conseguir un montón de personajes y atracciones de otras historias que nos falten y además tenemos el personaje destacado que es el alcalde pudimos darle la bienvenida ya vieron que conseguimos todas las fichas que precisábamos y en el próximo episodio les voy a estar mostrando esta bienvenida al alcalde bueno ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio chao